¿Qué esperamos hoy aquí en nuestra ciudad? Cielo mayormente nublado, son las condiciones que nos acompañan. Con un ambiente frío de 11 grados, nos vamos a ir recuperando poco a poquito, hasta alcanzar 21 grados Celsius. Pero la activación de chubascos, de tormentas eléctricas, se muestra más que favorable, desde un 40 hasta un 60%. Vamos a concluir con 15 grados. ¿Qué nos espera para estos próximos días? Echemos un vistazo, porque todavía para mañana, miércoles, tenemos una ligera posibilidad de lluvia, esto en un 20%. Amanece con 11 grados, ambiente moderadamente frío, máxima de 22. Jueves y viernes, con mínimas de un solo dígito, 7, 8 grados frío y máximas frescas que simplemente van a alcanzar entre los 20 y 21 grados Celsius. En Tlaxcala, 11 con 22, mayormente nublado, lluvias o chubascos ocasionales. Miércoles y jueves, este panorama tiende a desaparecer, pero sí le menciono, sobre las bajas temperaturas matutinas, hay que mantenerse bien abrigados y, por supuesto, también preparar muy bien a los niños antes de ir a la escuela. Recuerde esa buena chamarrita, ese buen suéter, porque se necesita durante estos periodos de la mañana. En la capital del país, 13 con 20, mayormente nublado, lluvia en diferentes lapsos, tienen un 50% para miércoles y jueves. Este panorama ya no tiene relevancia, pero sí el ambiente frío entre 10 y 11 grados al amanecer y máximas que se recuperan para alcanzar los 21 grados Celsius. Recordándole la fase lunar actual, que es la nueva y justo este jueves 10 de octubre a las 12 del mediodía con 55 minutos, le vamos a dar la bienvenida a la luna de cuarto creciente. Es el reporte meteorológico, no se vaya ni le cambio, porque yo regreso un poquitito más adelante. Los espero.